Con ganas, levantarse, dale, vamos, arriba Volvamos con ganas, que importa que terminan las vacaciones Vamos, despierten, despierten Ah, oye, con ganas, eso, hacia arriba, hacia arriba Con ganas, con ganas, estoy aquí, vamos Es pura mamá Vamos, dos, tres, cuatro, todo moviéndose Cambiamos la carita, ah Si tú pones las ganas, en el Santander nos ponemos con las tres primeras cuotas de tu crédito de consumo Y un notebook gratis Estamos con todas las ganas ¿Y tú? Santander